¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto es el Holy, ¿no? El Santo ¿Para qué bastones se utilizan en Santo? Pues se utiliza el bastón de Santificador Que es muy bueno, realmente es el Top 1 Holy El Top 2 sería un bastón ahí de Healer, ¿no? Salvaje Bueno chicos, también he probado este DPS He probado la Claymore, que es muy buena para contra Healers He probado también las dagas dobles Que deletea parties, Healer, DPS También hay muchas builds El fuego que está roto, que silencia cada vez que la persona camina Entonces sus aliados o el Healer Va atrás de él, pues se estanca, ¿no? Pero chicos, aparte de todas estas builds Y lo divertido que es, hay cosas buenas y malas Vamos a empezar por las malas Me gusta empezar por las malas primero Que las recompensas No son muy buenas Realmente son recompensas buenas Pero tienen muy baja probabilidad de salir Así que es muy difícil Aparte de que las recompensas buenas se salen Cada 500 puntos de RP Así que, pues estamos jodidos, ¿no? Si tú tienes 500 puntos, te dan nunca una bolsita En esa bolsita te puede salir un skin Como sería el garra presta O sería una capa Pero realmente esas skins son muy difíciles que salgan, ¿no? A mí solamente me salió una vez Y llevo como unas 120 partidas Ya estoy en 1500 puntos Y realmente yo no veo una diferencia muy grande Entre loot Hay amigos que yo tengo que están en el 2300 o 2700 puntos Y tampoco me ven una diferencia muy grande Y realmente esto Yo pienso que puede cambiar en oro o en cristal Pero ahorita actualmente nadie está llegando a oro Y la gente que llega a plata 1 o plata 2 Es muy limitada Es complicado llegar a cristal Y va a tardar su tiempo Sus 30 días, sus dos meses Así que va a haber cristal para rato Aparte de eso, he visto que las composiciones de ti En la party está muy desenivelada Dado que si tú tienes 1500 puntos O 2500, te sale gente incluso con 100 puntos 0 puntos, 200 puntos Es algo muy desequilibrado Realmente si vas a jugar cristal Se recomienda que sea de 5 personas o mínimo de 3 Si vas a jugar solitario Estás jugando a nivel hardcore, hardcore Pero hardcore Porque te va a tocar gente con muy pocos puntos Y aparte gente que se acaba de crear la cuenta Y empieza a jugar cristal Como pueden ver en la pantalla Me tocó un team con todos 2, 7, 5 millones de fama Y uno con 70 millones O sea, gente que está muy bajita de fama No tiene specs No sabe qué hacer Apenas acaban de instalar el juego Y no saben realmente qué hacer Pero Tienen muy buena fama Así que realmente lo que ellos hacen Es para jugar con Para poder conseguir fama rápido Dado que las cristal te dan 12 tomos de conocimiento Que no se pueden tradear Que no se pueden negociar Y te dan 16 bolsitas de tier 2 Que son como realmente unos 32k Es mucho dinero Pero para un nuevito es mucho dinero Así que solamente con un set tier 4 Pues te puede ayudar Así que comprendo la situación Pero realmente eso no está bien chicos Porque la gente de top alto Está recibiendo gente muy muy mala Para jugar Entonces eso no es divertido Porque puedes perder por culpa de esta gente Es bueno que jueguen Que puedan tener la posibilidad de jugar Pero hay que nivelarlos Y esto Albion no lo sabe hacer Realmente Albion Es muy malo nivelando las cosas Es muy malo Pero puede ser que en unas atribuciones Lo compensen O hagan una buena Composición de teams ¿No? Nivelados Realmente comprendo que Albion No lo puede hacer Porque hay poca gente Jugando a Albion A comparación de otros juegos Que si lo hacen bien Como League of Legends Dota Smite Que si saben como nivelar Y no hay ningún problema En ese tipo ¿No? Otra cosa que acabo de ver Y que la verdad No me gusta mucho Es de que El tiempo que tu juegas El otro día me pasé 12 horas jugando Para poder llegar A los 1500 puntos Seguidas 12 horas Pues no te recompensa mucho Realmente me salieron unos Este Un millón Malo mucho En 12 horas jugadas Y realmente yo me puedo hacer HC 12 horas Y saco unos 20 30 millones Así que Pues la verdad En silver no está muy bien Y en fama tampoco Porque en HC me hago Como unos 20 millones de fama En 12 horas Y esa cosa Me da ni siquiera Ni el millón de fama En tanto tiempo ¿No? ¿Sabes? Bueno para divertirte Pasar el rato con tus amigos De vez en cuando La juego cuando estoy estresado Es muy bueno Pero su clasificatoria Está mal ¿No? Aparte de que Los mejores teams Siempre va a ser Una de 5 Siempre van a ser Gente de 5 Los mejores teams Y los van a estar en el top Bueno chicos Ya después de haberme Haber avisado De todo esto Si tu quieres jugar Crystal es muy divertido Pero tiene sus inconvenientes Como te lo digo Hay loot Hay cosas Hay skins Que te pueden salir Pero es muy complicado Que te salgan Es una probabilidad muy baja Pero Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Darle like Seguirme por Twitch Y no se olviden De darme un besito Hasta la próxima No olviden suscribirse No olviden suscribirse